No sé si es castigo de Dios Tener mujeres a montones Tener mi alma manchada y mi conciencia De haber amado y engañado a una mujer Tener mi alma manchada y mi conciencia De haber amado y engañado a una mujer Eso no es culpa que una mujer se preste Si no le digo nada me creerá Que no soy hombre, que soy no sé qué cosa Por eso yo mejor le digo amor Que no soy hombre